Las paradisíacas islas de Palauz comenzaron a abrirse al turismo en 1982, año en el que inauguraron su primer hotel en el que se podía disfrutar de las aguas celestes del Océano Pacífico. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en 2017 el turismo representó el 40% del PIB del país y en 2019 arribaron a la nación 90.000 turistas, cinco veces la población total. Sin embargo, eso fue antes de la pandemia de COVID-19. Desde finales de marzo se cerraron las fronteras de Palauz, uno de los 10 países del mundo sin casos confirmados de coronavirus, excluyendo a Corea del Norte y Turkmenistán. Y aunque no haya ningún caso, el virus ha devastado la nación, ya que si bien la falta de turismo se registra en otras naciones como Francia o Italia, para Palauz ha significado una catástrofe económica devastadora. Lo mismo ocurre en las Islas Marshall, donde tampoco se registran casos de COVID-19. Sin embargo, ya no llegan los turistas de Asia, del Pacífico y de Estados Unidos, por lo que se estima que el país pierda más de 700 puestos de trabajo en la recesión post-COVID. Asimismo, la industria pesquera también se ha visto perjudicada, pues los barcos que provienen de países infectados tienen prohibido ingresar a sus puertos y las licencias de pesca están suspendidas, lo que según estimaciones provocará una caída de las industrias pesqueras del 30%. No obstante, según explica el doctor Leen Taribonda, director de Salud Pública de Banatú, otra isla del Pacífico, la mayoría de los habitantes prefieren que las fronteras continúen cerradas el mayor tiempo posible, ya que dado el carente sistema de salud con el que cuentan, si el virus llega estarían condenados. Para Canal 6, Yanely García.